Buenos días gente, hoy me he despertado, son las 9 de la mañana, la verdad es que no estoy acostumbrado a levantarme hasta ahora, siempre me suelo despertar sobre las 10, 10 y media, estoy bastante destrozado, y no solo eso, sino que había quedado con Carlos a las 9 y media, y voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Y voy a llegar un poco tarde, le he dicho que si puedo llegar 15 minutos más tarde, porque está cagando otra vez Querorita, tío, o sea, porque todas las veces que grabo el vídeo se pone a cagar, por Dios, pero, Querorita, en plan, bien normal, y bueno, pues nada, le vamos a dejarla, que voy a seguir haciendo esto mientras deja de cagar, ¿vale? Bueno, lo dicho, en 25 minutos todavía está en el gimnasio, ya he desayunado con el batido metido adentro de mí, así que vamos rápido gente, por cierto, hoy el vlog va a estar un poco más pocho que el último, ¿vale? Porque voy a estar grabándome yo mismo, porque va a ser tipo vlog, no voy a tener a alguien grabándome, así que bueno, lo importante es la revisión, vamos a ver cómo estamos hoy. Vamos allá. Madre mía, gente, estoy llenísimo, tío, o sea, siempre suelo desayunar más lento, a lo mejor el batido ese me lo tomo, yo qué sé, en 15 minutos, media hora, ¿sabes? Depende, mirando el móvil de Chile en sofá, ¿sabes? Y hoy me quería despertar a las 8 para estar con Carlos a las 9 y media y no sé qué pasó ayer por la noche, la verdad, o sea, me he encontrado el móvil encima de la cama y no activé la alarma, entonces yo supongo que me quedé dormido con el móvil o algo, no sé, antes de poner el alarma, soy imbécil, la verdad. Pero bueno, vamos para allá, ya estamos llegando, gente. Llego tarde, pero no tan tarde, son las 9 y 40, le he dicho que llegaría a las 9 y 45, 15 minutos más tarde de lo que dijimos. Hola, buenos días. Buenos días, desde la Roca del Valle en la Torreta. La Roca del Valle, coño, hoy voy ahí, what the fuck? Esta tarde, gente, voy a por el outfit de la velada, por cierto, no lo había comentado, y justamente pongo el altavoz y me dicen que es de la Roca del Valle, es bobal. En la Roca del Valle hay un centro comercial que es uno de los más conocidos de aquí de Cataluña y tal, que es la Roca Village, Village, o como se llame, no sé, no sé francés. Está guay, la verdad, son todo tiendas así guapas y tal, que para eventos y para outfits elegantes y tal, yo creo que es de los mejores, la verdad. Aparco, gente, y ya estamos. Aparcado. Vámonos. Ya me he dicho la gente, vamos rápido. No voy a pasar ni por el vestuario, o sea, voy a ir de una, luego ya voy a por la toalla y eso. Es que he reventado estoy, Dios mío. Habré subido bastante, a veces está dos semanas, pero no sé, ya veremos. Yo creo que ya se empieza a notar un poco la barriguita, pero bueno, eso va a subir sí o sí, sí va a hacer volumen, así que es lo que hay. Buenas. ¿Qué tal? Estoy grabando ya y todo, así que... ¿Te lo grabaste? Sí. Ay. Perdón por llegar tarde. ¿Cómo va, Lío? Vamos, venga, vamos, vamos para allá. Hoy no tengo a alguien que... Hoy no tenemos esta cámara, ¿verdad? Hola, Lato, ¿vamos a mí? Vamos allá. Listo. ¿Qué piensas de sal? 76,1. Aguanta ahí, ¿vale? 76. ¿Te tarda mucho peso, no? Sí. A lo largo de ahí. 76,1, ya casi 3 kilos. En la última revisión, ¿vale? Sí. Y MC 22,2. El porcentaje de grasa aumentó, ¿vale? 9,8. Vale. A ver si tus seguidores están más contentos ahora con tu casa. Están más preocupados contigo do que con ellos mismos. Vale, el porcentaje de agua, 63,8. 65,2 es la cantidad de musculatura. Vale. Aquí es un parámetro que ya comentamos, Diego, 1,9, que es la manera que estás entrenando. Estás ahí como 5. Ahora es actual, se nota un poco, ¿no? Se nota. La edad metabólica es un poco buena aquí, 12 años. Grasa visceral, 1. Bueno, estás bastante bien. Y 76,1 sería el peso total. La gente se preocupa mucho, sobre todo, luego lo comentábamos, lo que te dije. Estás ganando mucho peso. Sí. Pero sí que es cierto que vas ganando un peso, tía. Me sorprende a mí también cada vez que viene. Estás con más peso, pero estás controlado. Cada 15 días lo vemos. No estás ganando peso a lo loco o estás comiendo una pizza como la gente hace un volumen guarno. Estás ganando peso, pero mira, te estás sentando bien. La diferencia es que tú partís de un punto cero y no tenías nada. Estabas muy negado y te estás sentando bien. Es como si fuera virgen, ¿no? Tú lo que tú vas a ti te estás sentando bien. Si hubieses subido esos kilos con volúmenes sucios o como que estarías... Si fuera un volumen de grasa, ya estaríamos preocupados. Estarías con un perezón. Y lleno de marca, de estría, pero no. Estás sentando bien. Lo que vamos a ir contratando. Perfecto. Abra los brazos, base cruz, coge aire, baja los brazos y solta. Ahí. Si no ves, estás igual. En los pesos no hay delatación de la barriga. ¿Y dónde están los dos? ¿Dónde están los dos? Lo que vas subiendo de peso es progresivo. En el culo. En el culo. Conta los pies. Quizás aquí viene el pelo, ¿no? El culo. ¿Tú nos matas en la ropa? Sí. ¿Nos matas en la ropa? Los pantalones. Mira, ahora vivo está con 100 de culo. El único que he subido es... Está subiendo. 100 de culo. Ahí están los que he engordado esta semana. Pía de culo, ¿no? Relajado. Sí. Vale. Has aumentado aquí. Hostia, no te pilla. También, 18. Bueno, hemos ganado un poco de grasa, pero queda normal que ya vaya a ganar la grasa también. ¿Veis cómo va a subir? Vale. Ha subido un 16. Vale, listo. 73,9, 76,1. Joder. ¿Vas ganando el piezo? Brutal, brutal. Yo creo que la gente está preocupada porque... Ha subido de peso. Sí. Y quieren también subir de peso como tú. Puede ser, ¿eh? Mucha gente me dice eso. Es imposible que sumas tanto de peso, ¿no? Sí. Bueno, que se en los números. Dime que miren tus fotos, cómo estaban, cómo estaban. Mucha gente se preocupa por eso porque suben muy rápido. Dicen que no es bueno subir tan rápido, que... Bueno, rápido porque piensan que es rápido. Porque venden tanto en tanto. La verdad, ya pasaron cinco meses. No es rápido cinco meses. Si te calculas, si te vides lo peso que estás ganando, divide cuando has empezado, por ejemplo, conmigo. Ahora mismo, desde que hemos empezado... Bueno, realmente contigo llevo cuatro meses solo. Claro. Son 63 kilos y ahora 76. Serían 13 kilos en cuatro meses. Reparte 13 kilos por cuatro. Afinal, eso es un peso normal que se gana. No es nada fuera de normal. Acabo ganando un kilo por semana. Calculo, un kilo por semana son cuatro kilos al mes. Es la subida más progresiva y más saludable que se puede hacer. Pero sí que la gente se asusta. Está más preocupada contigo que con ellos mismos. Pero ha sido positivo. Pero lo que podemos ver hoy en la revisión, que el peso que has ganado ha sido de grasa. Pero no es nada malo porque tiene un margen muy bueno para ganar. Todavía estamos bien. Todavía estamos bien. O sea, en el caso en que, por ejemplo, me pasase de lo normal de grasa, entonces, allá con la sport tendríamos que hacer algo o no... O no. O no. El volumen está relacionado a ganar peso y ganar un poco de grasa. Para eso es para las revisiones, para controlar que no se desfale tanta la grasa. Porque, claro, tú también tienes que verte bien. El volumen es tener un poquito más de barriga, no tener un escorte, no tener el cuerpo tan bonito como todo el mundo desea tener. Pero es un volumen. El volumen es aceptar como está. Lo que has notado hoy es que has ganado el culo. Desde que hemos empezado, con 89 de culo tenías, ¿vale? Y hoy hemos marcado un 100. Así que culo y pierna ha sido un punto positivo porque de cuadras me tenía 48, ¿vale? 48. Y hoy ya marcamos un 55. Y los brazos de 28 que tenía, estamos a 36. Pues bastante eso, realmente. Expansión de pectoral de 90. Y hoy podemos marcar un 100 también de pectoral con la expansión, cogiendo aire. Y está bastante bien. Está dentro de la planificación. Y el pectoral, si te notas las fotos anteriores, que tú estabas plano, ahora casi te notas que vas ganando un poco de musculatura al pectoral. Oye, ha sido positivo. Bueno, todas tus religiones, de momento, yo que es el alumno, que más me da alegría cuando viene aquí. Y al final, es una sorpresa. Y todo controlado. No os preocupéis que está controlado, está sano. ¿Pare, tienes alguna pregunta? Sí, me quería preguntar, sabiendo que voy tan bien, pero voy subiendo tan bien de peso. ¿Tú crees que hasta los 85 tendré que añadir algo más? No creo, ¿no? A la comida. Yo creo que ahora es esperar. Esperar, a ver, hasta... Es esperar. Aumentar más calorías no lo harías. No, no. No lo harías. Yo quedaría con esas calorías, ¿vale? Y a cada 15 días vamos menos. Si hay avance, yo creo que te estás sentando bien todo. Hemos cambiado algunas cositas, por ejemplo, el desayuno. Hemos hecho un desayuno más calórico y te decía, ¿todo bien? Quedaría así y sobre la marcha de la revisión y vamos viendo. Si hay avance, pues yo ya no tocaría nada más. Pero si tú, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, si tú te sientes bien y estás cómodo con tu cuerpo, te nota que sigue teniendo movilidad, porque normal, te quedando peso, vas a perder movilidad, te notará más rígido. Si a ti no te importa, estás bien, estás cómodo, estás contento con lo que estás haciendo, pues sí, al final también tienes que aceptar de estar bien, claro. Y confiar en el proceso y lo está haciendo genial. A ver, noto eso, que subo muy rápido también de pesos en el gimnasio, o sea, que cada semana o cada semana y media estoy subiendo 2,5 kilos. Pero esa es masa por la aceleración. Exacto. Esa es la forma. Si sube de peso, vas a subir también los pesos que entrenas. Si tú tengas 63 kilos y tú tengas ahora 10 kilos, 3 kilos a más, es muy normal que tú puedas cargar más peso. Sí. Y eso también te motiva más. En el siguiente vídeo revisión y entreno. ¿Qué entrenaremos ese día? ¿Qué te apetece a entrenar? ¿Fectoral? ¿Tienes que elegir? A lo mejor aprovecharía piernas. Vale, bueno, hacíamos la revisión y después entregamos piernas. Por lo bien, por lo bien fantástico. Perfecto. Vale, perfecto. Gracias. A seguir, a seguir. Que está bien, no os preocupéis. Está bien. Y no tiene ninguna estrella, ¿eh? Está sano, está bonito. ¡Suscríbete al canal!